La boy band surcoreana ofreció una de las mejores actuaciones de la noche, Lady Gaga y V. Lady Gaga y V de BTS durante la 64ª entrega anual del Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 3 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada, BTS y Donatella Versace. J. Ho, Skung, Skookin, RM, Jimin, Donatella Versace, Suga y V posan durante la 64ª entrega anual del Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 3 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada, John Batiste y V. John Batiste y V de BTS asisten a la 64ª entrega anual del Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 3 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada, BTS y Michelle Thauner. V de BTS, Michelle Thauner de Japan, S-Breakfast y J. Ho, Skung, Skook, RM, Jin y Jimin de BTS asisten a la 64ª entrega anual de los premios Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 3 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada, Olivia Rodrigo y V. Olivia Rodrigo y V de BTS posan durante la 64ª entrega anual del Grammy en el MGM Grand Garden Arena el 3 de abril de 2022 en Las Vegas.